Muy buenos días, y bienvenidos al auditorio del Museo del Noreste. Vamos a dar inicio con esta rueda de prensa en la que queremos dar a conocer este coloquio, el coloquio William Rimm Murray, que así se va a llamar este año, Nuevas Miradas sobre el Noreste de México, Adaptaciones, Tradiciones y Tecnologías. Como ustedes recordarán, anteriormente este coloquio llevaba otro nombre, que era el Coloquio de Arqueología, para la Antropología del Noreste, el TAPAN, pero pues para hacerle un distinguido homenaje a este antropólogo norteamericano William Rimm Murray, que aparecía en marzo del 2016, pues bueno, va a llamar este nombre, nos parece que es un reconocimiento muy importante, que trabajó en la URB durante mucho tiempo. Bien, nos acompaña el día de hoy, el doctor Alejandro Tafia Vargas, quien estará participando en este coloquio, ha sido precisamente una presentación del libro sobre la vida de William Rimm Murray. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro, y el maestro Bertrand Ochoa, quien es el coordinador de este coloquio. Bien, pues vamos a cederles el micrófono a ellos para que nos platiquen de forma general sobre este coloquio, el cual pues va a tomar temas muy importantes sobre la arqueología, la pala arqueología, la arqueología del Noreste, sobre todo temas muy actualizados para todos nosotros. En general, por todo, Bertrand. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros para presentarles un poquito lo que va a ser la actividad de este coloquio William Rimm Murray 2018. Como acabo de comentar, es Felipe a raíz del felicimiento de nuestro amigo William Rimm, que dejó una huella muy fuerte en términos de antropología y de institución de arte propuesta aquí en el Noreste de México. Decidimos cambiar el nombre de este evento que antes era anual, que ha salido bien anual, de manera a proponer también una serie de actividades diferentes conforme a, pues, justamente, las novedades que pueden surgir, no solamente en términos de investigación que se pueden presentar, sino también en la manera que se pueden publicar o también filmar. La idea, entonces, es retomar la base en nuestro evento de 2016, que fue la última edición, es decir, con ciertas mesas de trabajo, y anexarles un par de presentaciones editoriales, dos conferencias magistrales, y vamos a tener también la presentación en proyección también de un documental sobre el sitio de Boca de Potrerios, relacionado, en particular, con la visita hecha por el Dr. Greenwater. Entonces, empezaremos el día 27, jueves 27, a partir de las 10.15 de la mañana, vamos a inaugurar oficialmente el evento, y de ahí vamos a tener dos mesas, dos primeras mesas, una sobre registro y en el siguiente debate de este mediante nuevas tecnologías, ya que es el tema central ahí de este año, el uso de nuevos recursos para poder acceder a nuevos conocimientos, y eventualmente también a modificar los conocimientos que podemos tener en el ámbito arqueológico, y ver cómo se puede aplicar a la temática del arte rupestre, de los hombres en general, en particular, pero también a nivel nacional. Por lo tanto, intentaremos ahí esta mesa que viene preparada por estudiantes y maestros que vienen de Guerrero, de Lina Guerrero en particular. Vamos a tener también una mesa que van a organizar nuestros compañeros de la Escuela de Antropología y Historia del Norte de México, que se ubica en Chihuahua, y ahí va a estar en particular el coorganizador, el doctor Víctor Ortega León, y nos van a presentar una mesa sobre agricultura, hierbas consoñosas y cactaseas en los antiguos nortes de México. La idea es ver ahí más bien a la relación que puede tener el ser humano, los grupos inhumanos, la casa de los recorrectores, en cuanto al uso que se puede hacer de esas cactaseas y otras plantas. Luego, tendremos ya un primer receso y tendremos un par de mesas más. Una de hecho, que va a ser una doble mesa, sobre un sitio arqueológico de Tamaulipas que está en proceso de rescate arqueológico en el sitio que se llama Chacret, se encuentra en una zona donde se va a construir el nuevo puerto de Altamira, en Tamaulipas. El proyecto está coordinado por el arqueólogo Gustavo Ramírez Castilla, y van a venir con él cinco otros arqueólogos que estuvieron participando en esos rescates. Y la idea es presentarnos justamente cuál pudo haber sido la vida en este lugar, en esta aldea que realmente era el preclásico, es decir, un periodo anterior al nacimiento de Cristo, lo cual también cambió totalmente el paradigma de población de Tamaulipas y de esta parte de las culturas del Corfo. Y la última mesa del día jueves va a ser sobre arqueología de los paisajes. Venen también estudiantes, también graduados, maestros de la Escuela de Antropología de Norte de México y también de otras partes del país para presentar esta serie de investigaciones sobre lugares tan diversos como Chihuahua, Aguas Calientes y la Sela Alta de su manorata que también va en el panorama realmente es muy amplio. Y bueno, esta primera jornada vamos a tener, vamos a cerrar con dos eventos muy interesantes que creo que vale la pena resaltar. En primera instancia tendremos una presentación editorial que va a ser la primera de las dos. Va a venir el arqueólogo Leonardo López Ola que viene a presentar este libro Arqueología de la Arqueología Leonardo López Ola es el directo del proyecto Templo Mayor su proyecto arqueológico fue recompensado en 2015 como uno de los 10 mejores a nivel mundial por el foro de arqueología de Shanghá en China en aquel momento y bueno cada rato están actualizando los conocimientos sobre Templo Mayor sin embargo Leonardo nos viene a presentar una serie de publicaciones de artículos que publicó la revista arqueología mexicana y en otras revistas para ponernas ahí esta perspectiva en particular con la temática de entender la historia el surgimiento de la arqueología aquí en México y cómo ha evolucionado entre los siglos XVIII y XIX en particular y bueno terminando la presentación Leonardo López Ola nos ha dado el favor de impartir una conferencia magistral accesible para todo el público sobre la diosa cuarticua la titulada las andanzas de cuarticua es la diosa de la tierra esta conferencia más que todo tratada de enfocar justamente la historia del descubrimiento de la cuarticua también de la ENES que es una dependencia de la UNAM en Morelia vamos a tener muy universos de la antropología médica como de la antropología cultural y de geografía y a partir del mediodía el viernes tendremos nuestra primera mesa y tal cual de arte rupestre nacional donde van a venir ahí con participantes de INA Hidalgo en particular va a presentar sus trabajos seguimos luego con una mesa en la tarde después del receso sobre conservación y difusión del patrimonio a nivel nacional y van a venir en particular dos los investigadores que son Martín Santana y Alejandro Hinojosa cabe mencionar también el trabajo de Mario Paracios Díaz sobre la educación patrimonial que es algo que quizás ocupamos más a entender bien las marítimas en el norte de México en particular aquí en Nuevo León ya que tenemos varios sitios arqueológicos con arte abierta y nada más tenemos uno que está realmente abierto al público y adecuado para la vista del público pero ahora la propuesta de Mario Arturo viniendo de los clientes puede ser también muy relevante para nosotros siguen una segunda para la segunda parte de la mesa temática sobre la aldea preclásica de Chacpet en Tamaulipas entonces ahí ya se ve un poquito de qué trata y bueno habrá una última mesa el viernes sobre registro arqueológico de nuevas tecnologías con tres participaciones una de las cuales del arqueólogo como es el Paladés Moreno que es Arqueológico de Centro de Nuevo León y que nos va a compartir un poquito lo que es la aplicación de sistemas de información geográfica en los petrograbados de la zona de Boca de Cotrello es un buen proyecto muy importante en los últimos años por parte de Moisés de hacer un registro sistémico de todos los petrograbados para conformar una base fotográfica que se podrá consultar esperamos pronto directamente en IA y accesible para todo el público entonces es parte de este proyecto lo que nos viene a presentar Moisés y bueno el viernes vamos a hacer una conferencia magistral que va a impartir un buen compañero buen amigo que estudió conmigo en Francia en la práctica de los estudios el doctor Roberto Martínez González que también es historiador creo que es historiador de las tradiciones va a venir a presentarnos las evidencias en las pisciones de arte rupestre pero en las fuentes etno-históricas los documentos coloniales entonces es también una perspectiva poco conocida que vale mucho la pena comentar y difundir según yo porque nos enfocamos mucho en lo que tenemos como evidencia retrograda pero no nos enfocamos mucho en los testimonios antiguos de textos de crónicas que pueden mencionar también estos registros de arte rupestre entonces eso sería el viernes a las 7 y media de la tarde el último día pues tenemos ahí una última mesa última mesa sobre arte rupestre de los nortes de México ahí va a estar en particular la participación de la doctora que también es arqueóloga que ha trabajado en varios sitios para las cuevas del sur del estado que nos va a presentar un poquito sus últimos trabajos también la doctora María del Pilar Casado López que es una autoridad nacional en cuanto a arte rupestre que trabaja directamente en la ciudad de México nos va a hacer el gusto de regresar por tercera vez venía por tercera vez aquí en el coloquio y nos va a proporcionar un trabajo en particular sobre la dimensión del tiempo en el arte rupestre en el norte de México y bueno también vamos a tener después de esta última mesa pues una doble presentación la primera es la presentación del libro de mi compañero Alejandro Tapia la biografía que redacto sobre la vida de William Rimmel el título del libro es La inscripción de una vida de Alejandro Tapia Vargas la editora Nona ¿correcto? ¿si? ¿está bien? y ahorita que voy a dejar un poquito a Alejandro comentarles un poquito cuál fue el proyecto detrás de esta biografía el cierre oficial del evento de ecologio se da mediante la proyección de una premia como dicen en el festival de Canez o en Venecia vamos a proyectar por primera vez un documental que se titula Boca de Potreríos ahí va a estar su director y productor Jaime de la Cortés que trabaja en el planetario de Cancún para venir de Cancún a presentarnos este trabajo que a fines de cuentas es un trabajo activo que tiene 20 años porque fue su proyecto final cuando estuvo estudiando ciencias de comunicación en la Universidad de Monterrey fue alumno del doctor y justamente lo acompañó en una de sus travesías en la zona de Boca de Potreríos y a raíz de eso retomo ahí este es justamente lo que era el footage la producción original volvió a sacar nuevas imágenes recientemente para incluirlas y vamos a tener esta visita del sitio de Boca de Potreríos de hace 20 años antes de que ya pues ya sabemos que el sitio ha padecido varios desgastes voluntarios o inmuntarios entonces tenemos una imagen muy interesante de Boca de Potreríos este documental y eso va a ser entonces el sábado a partir de la una y media de la tarde por pronto ahí pues me gustaría que Alejandro nos comentara un poquito su proyecto biográfico de Brin ya que acompañado con la doctora Pira Casado López nosotros vamos a presentarla en la publicación de Alejandro entonces ¿qué nos puede decir a los que lo estimado? Bueno realmente este ¿por qué alguien escribió una vida real y no? porque este alguien es o significó algo para un grupo de gente o para uno mismo una de las características que tenía a mí cuando uno convivió con él su sencillez su amabilidad su sonrisa su trato con todo el mundo y en alguna ocasión voy a decir a Bertrand que el mismo Brin era una red social y es cierto él como historiador de la época y como psicólogo de pronto con Berger al oposito de la relación que teníamos con Brin y gustos afines pues tenía razón en la medida que uno convive con en que en mi caso convive con Brin le surgió una duda esto es ¿cómo es que un gringo se viene a vivir al desierto energético cuando todos queremos irnos al norte y los restos nos sentimos un poco perano ¿no? ¿cómo es que este hombre vive acá viene a vivir acá y vive solo es un viejito que vive solo estas dos preguntas son las que mueven mi interés por la vida de Brin y son las que trato de contestar no es contar una vida o contar una vida no es exaltar la vida de un hombre pues porque fue famoso o importante me requirió investigar entrevistar a Brin entrevistar a la familia leer sus documentos sus publicaciones sus diarios sus diarios del campo etc la poesía escribió mucho poesía quizás una de las poesías que pocos sabemos de Brin o los aspectos de Brin era mal poeta lo rechazaron las editoriales y alguien me dice que era mal poeta pero le gustaba o sí entonces la consulta de todas estas poesías más la convivencia con Brin la entrevista con Brin me permite modestamente hacer una interpretación de por qué Brin elige vivir y morir en Monterrey y por qué vivía solo que es el eje principalmente de esta de esta biología entonces pues básicamente es lo que vamos a visitar coincide y converge que que el coloquio lleva su nombre que justo el libro que está acaba de darse tan acaba de dejar que el hombre se supone que estará aquí para el 15 de junio para el coloquio entonces como que bueno eso es lo que puedo contar después de un cuarto bueno vamos para tomar el horario la presentación de Alejandro va a ser entonces el sábado a las 12.15 terminando hoy nuestra mesa delante de los nombres de México de 12.15 a 13.15 está entonces la presentación de este libro con la venta de título y la firma del autor en mi lado bueno ya que decimos esta presentación ahora hay quizás algunas preguntas gracias